Es una escuela agrotécnica que fue fundada hace 42 años en un predio donde la cooperadora de los que se habían reunido varios padres compra en el predio de 22 hectáreas, que es donde actualmente estamos ubicados. Bueno, con la cabaña de ovinos arrancamos hace 26 años que se inició por una donación de un productor de acá de la zona que era Manuela Espina, donó a la escuela dos ovejas y un carnero y de ahí arranca lo que es la cabaña. Cuando los estudiantes se gradúan de esta escuela, ¿salen con una formación muy completa, con un perfil muy completo que les puede ayudar incluso en la universidad o también en el ámbito laboral? Sí, bueno, el título que otorga la institución es técnico en producción agropecuaria. Ellos están capacitados para trabajar e incorporarse directamente al mundo laboral o continuar con estudios superiores, donde la mayoría sigue sus estudios. Tienen el séptimo año en la materia que es la formación de ambiente de trabajo, que muchos los ayudan en eso. Y bueno, ahí tienen el proyecto que es de pasantías, donde ellos dos meses durante el año salen a trabajar en las empresas locales, un mes se dedican a lo que es la parte de producción animal y un mes a lo que es la parte de producción vegetal. Así que bueno, ellos es como que se van preparando para el mundo laboral y tener noción o conocimiento de cómo es el trabajo en sí. Profesor, ¿y qué impacto tiene esta escuela en la región teniendo en cuenta no solamente que se dedican a la formación, sino también a la producción? Es un impacto grande, digamos, siempre también es desafiarnos y ponernos nuevas metas, nuevos objetivos. Sabemos que es como que somos unos referentes del sur de Córdoba y bueno, y eso nos hace que cada vez tenemos que ser más exigentes en lo que es el grupo docente, el equipo directivo y bueno, y transmitirle a los alumnos la parte del compromiso nuestro hacia ellos y bueno, y estar siempre predispuestos y siempre atentos a las cosas nuevas que vienen y bueno, como siempre decimos, prepararlos a ellos y orientarlos el desafío nuestro. Incluso el alcance de la escuela llega hasta la Sociedad Rural de Buenos Aires, en Palermo donde no solamente durante muchos años han participado, sino que también han obtenido distintos premios. Sí, bueno, como te decía hace rato, este es el año 26 que se participa en la Sociedad Rural de Palermo donde se juntan los mejores productores de todo el país, la escuela está presente siempre, bueno, gracias a Dios que harían algún premio, este año nos ha ido demasiado bien es muy satisfecho y bueno, y participar en todas las exposiciones regionales sea Río Cuarto, Adelia María, Jesús María, Córdoba, Entre Ríos bueno, este año nos vamos a participar en una fecha nacional que está en Gualeguaychú bueno, no participó, nos toca ser jurados en esa muestra pero bueno, es recorrer el país por ahí, mostrando lo que hacemos y ponernos al lado de grandes productores y bueno, y estar a la par de ellos siempre aprendiendo porque siempre decimos acá nunca se termina de aprender, todos los días hay algo nuevo y por ahí si nos quedamos con que ya sabemos todo ahí nomás vamos a terminar, así que siempre con la humildad que tenemos de escuchar y querer innovar y bueno y los chicos siempre presentes, siempre con la ayuda de ellos porque sin la presencia del alumno por ahí se complica también todo el trabajo Profe, ¿aproximadamente cuántos estudiantes pasan por esta escuela por año? Y aproximadamente ahora tenemos una matrícula de entre 350 y 400 alumnos Y teniendo en cuenta que es una escuela pública ¿depende únicamente del esfuerzo y la voluntad de los profesores en llevar adelante todas estas tareas o cuentan realmente con el apoyo del Estado? Mira, sí, tengo que agradecerle enormemente a la cooperadora que tenemos que valen oro, trabajan y bueno, y esto gracias a ellos Sí, si no fuese por el trabajo incansable de lo que es la cooperadora por ahí el Estado sí nos ayuda pero es poco y no nos alcanza porque son muchas producciones, es mucho para mantener pensando que todos los días tenemos alrededor contando todas las producciones de más de 200 animales que hay que darle y comer a todo y por ahí bueno, si la cooperadora no está presente en la ayuda en los padres que colaboran, en las empresas locales, en la municipalidad por ahí se hace muy cuesta arriba y solamente con lo del Estado no podríamos tener todo lo que tenemos No, 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 no